Señora senadora, el presente proyecto de ley tiene por objeto declarar de utilidad pública y sujeto a expropiación una fracción del inmueble identificado con la matrícula número 28 del departamento La Poma, con destino a la creación de una cancha de fútbol y espacios recreativos y deportivos. Asimismo, este proyecto dispone que se autorice al Poder Ejecutivo Provincial a transferir en carácter de donación el inmueble referido a favor de la Municipalidad de La Poma con el cargo que se dé cumplimiento al destino indicado. Resulta menester concretar la finalidad del presente proyecto para que la Municipalidad de La Poma pueda garantizar y brindar efectivamente el desarrollo de diversos tipos de actividades sociales, culturales, recreativas y principalmente fomentando la práctica de disciplinas deportivas como el fútbol, ayudando a una considerable cantidad de niños, adolescentes y jóvenes de todas las edades, residentes de la zona y alrededores para su crecimiento y desarrollo como personas. De esta manera, señor Presidente, es de suma importancia que la mencionada Municipalidad pueda contar con seguridad, con espacios donde pueda desplegar todo tipo de actividades que contribuyen al desarrollo físico y psíquico, al aprendizaje de valores y principios, al crecimiento como personas desde la educación y a la contención, integración e inclusión social, alejándolos de todos aquellos vicios y males que rodean actualmente a los adolescentes y jóvenes, superando de esta manera los flagelos que atentan contra nuestra sociedad. Legislar en esta línea hace evidente el compromiso de este cuerpo de trabajar para cubrir las necesidades sociales básicas, logrando la igualdad de oportunidades y el acceso a los derechos fundamentales que permiten el desarrollo humano con equidad. Por todo lo expuesto, señor Presidente, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley. Muchísimas gracias. 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 Gracias.